Hey 5th graders, how are you? I hope you are fine at home and safe as you have been. Ok kids, for this lesson now we are going to review. Kids, what was the last topic about? Sobre qué se trató el último tema? Exacto, sobre los objectives, específicamente sobre los long adjectives, los que habíamos visto en la unidad 5 eran short adjectives, estos son long adjectives, cuál es la diferencia entre los cortos y los largos, los cortos lo que tienen es que tienen al final se les agrega un error, ya vieron los cortos, para hacer comparaciones entre dos cosas, dos personas, dos animales, etc. Entonces el adjetivo cambia a ponérsele al final como un sufix o sufijo un error, para decir más, por ejemplo, cheap, barato, verdad? Cheaper, más barato, vale? Y los que vimos, la lesson, the past lesson, la clase pasada, lo que era que se le agregaba more, híjole ya no pintan, perdón, you add more before the adjective, the adjective doesn't change, the adjective doesn't change, yes? More expensive, for example, expensive. The long adjectives use more, more, before the adjective, before, antes, before. So the short adjectives use air after the adjective, pero va junto, va pegadito al air, ¿sale? Esa la principal diferencia entre los adjetivos largos y los cortos. ¿Cómo voy a saber si un adjetivo largo o corto para saber que debe de llevar? Bueno, si tienen de dos sílabas para abajo, son cortos, por lo tanto, para convertirlos en comparativo, utilizas air, ¿sale? De dos para abajo. Y si tienen tres sílabas para arriba, entonces lleva more y no sufre cambios de este lado, sino se le agrega el more al principio. Y que para la mayoría de los hispanohablantes es mucho más fácil este tipo, hacer, utilizar este tipo de adjetivos porque es more que significa más y que es como un español más caro, more más expensive caro, ¿sale? ¿sale? Y este no, pero aún así son fáciles. Cuando usted le agarra la onda es más fácil, ¿sale? Repito, los adjetivos que son cortos se les agrega air junto al final como un sufijo. Y los que son largos se les agrega more al principio, aunque no pegadito con su espacio correspondiente, ¿vale? Bueno, and so, I have right here some examples about these long objectives, yes? So, let me erase this, okay? So, let's get started on the sentences, these are the sentences, yes? Okay, kids, we have number one, the beach, the beach, the beach is a place, uh, filled with sand, with salty water, yes? There's a... So, este es su lugar donde ustedes, this is the place where you go on vacation, yes? That is the beach. There is a lot of sun, uh, you are, uh, surrounded by a lot of, uh, sand, and, well, it is a hot place, that is the beach, yes? Beach. The beach is more beautiful than the desert, yes, right? The beach is more beautiful than the desert, this is a more beautiful place, yes? Okay, the beach, the beach, the beach is more beautiful than the desert, yes? Okay, uh, and look out. Look at this. What is this? This structure. Ya vieron? Ojo! También recuerden que el than siempre va después del adjetivo, ¿vale? Lo mismo que en los cortos, por ejemplo, the car, no, the bike, bike o bicycle is cheaper than the car, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Que también lleva dan después del adjetivo comparativo, ya con er? Siempre, esta es una, eh, es un común denominador en las oraciones comparativas, sin importar si los adjetivos son largos o cortos, ¿vale? Siempre después este va, como lo pueden ver, ¿vale? Y bueno, la estructura también la conocen, va en el adjetivo y antes lleva el more para los que son largos, ¿sale? Y bueno, tienen que llevar el is, que es como es, pero ojo, nos vamos a topar ahorita adelante con una auxiliar del verbo, que no es es, otro, lo vamos a ver y por qué. Pero vamos con el número dos. Porque English learning, English learning, is more interesting than Portuguese learning. This is Portuguese, is another language, ¿sale? English, Spanish, we speak Spanish. You are learning English, ¿sale? So, English learning, el aprendizaje del inglés, English learning is more interesting, no interesting, no interesting, interesting, interesting than Portuguese learning. This is just an example, yes. Voy a hablar un poquito más pausado en inglés, ¿vale? Para que se vaya entendiendo un poquito mejor la pronunciación de las palabras, ¿vale? Ok, so, number three. Going to Six Flags is more exciting, 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 more exciting than being at home, ¿sale? Yes, being at home. So, next, more exciting, is more exciting than, is more exciting than. Elon Musk is more intelligent than me. Yes, it is what it is. Yes, it is what it is. Yes, that's true. So, pay attention to this sentence. Ok, lions are more frightening than dogs. I repeat, lions are more frightening, frightening than dogs. Yes, so, frightening. Yes, so, frightening. It is something, a person, an animal that scares. Yes, for example. Por ejemplo, los bull terry. Bull terry dogs are frightening. Yes, frightening. That is frightening. Something that is, that scares. Yes, algo que te, frightening es algo que te, que te espanta, que te asusta. Eso que se asusta es frightening, ¿vale? So, lions are more frightening than dogs. Yes, that's a real fact. Yes. So, kids, studying, studying is more important than goofing around. Y aquí explicó algo. Y aquí explicó algo. Ustedes vieron acá, going to six flags is more exciting than being at home. Yes. So, going, studying, goofing around. ¿Qué será? Ustedes están viendo que son verbos. Bueno, ah, ok. Go significa go. Go. Ah, study. 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 Estudiar. Study. Go, ir. Yes. Study. Y tenemos goof. Pero nos estamos utilizando con ing. Ah, pero es que me habían dicho que con ing significan anduendo. Sí. Pero cuando tienen una, cuando no van al principio, cuando no van al principio, cuando van al principio, perdón, de las oraciones, como aquí. Este, bueno, en este caso no. Pero no tienen una estructura de is goofing. She is studying. She is going. He is going. She is studying. Cuando no tienen una estructura y van al principio sin un sujeto antes de ellos o una conjugación como un is, un are o un am, entonces, si van así con ing y no llevan eso previamente, entonces estos pasan a convertirse en los sustantivos, en los sujetos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Que go, pues significa ir. Ah, bueno, entonces, si va al principio de la oración sin tener un verbo auxiliar como is, are, y aparte antes todavía de eso, tener un sujeto como he, she, I, etc., entonces esto se pasa a convertir es en el más el hecho. El ir a Six Flags is more exciting than being at home. ¿Ya vieron? Study, estudiar, ¿verdad? Pero como tiene ing, porque estudiar es así, yo es así, justamente así, no mamás, ¿verdad? Pero como tiene que así el ing es como dijéramos, el estudiar es, is more important than goofing around. Lo mismo que goofing around. ¿Qué es goofing around? Goofing around es andar ahí haciendo nada, andar ahí como que jugando, perder el tiempo, eso es goofing around, ¿sale? Entonces, studying, el estudiar, el studying is more important than goofing around. Entonces, a lo mejor andar jugando por ahí sin hacer actividades. El goofing around es no hacer cosas importantes, andar por ahí, ¿sale? Entonces, next, physics, physics es una materia que no sé si ahorita, creo que ustedes no la llevan, creo que la llevan a partir de secundaria, no recuerdo, creo que es a partir de secundaria. Physics is more difficult than English. Oye, pero physics está en plural, y si está en plural debería de llevar are, como acá lions, are, porque son varios, ¿verdad? Entonces, are ya no es is, acá sí, acá no, ¿por qué? Porque physics se refiere a una materia, aunque parezca que él es plural por la s, sin embargo es singular, porque physics es como si dijéramos física, es una materia, ¿vale? Bueno, no es como si dijéramos, es física, ¿sale? Y entonces es una materia, entonces no puede ser plural, por eso es que lleva el is. ¿Ya notaron eso? Si es un solo sujeto, is. Si son dos o más, aunque no diga el número, pero que sean, que se entienda que es plural, que son de dos o más, aunque no diga la cantidad, entonces es are, ¿vale? Physics is more difficult than English. Well, for me, physics is more difficult than English. That's, that's my opinion. Uh, houses, 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 are more expensive than cars, than cars, yes, yes, I think that houses are more expensive than cars, I think so. So, that's my opinion, yes, okay kids. Well, uh, now we are going to pronounce, uh, the adjectives. pleased, beautiful, interesting, 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 exciting, exciting, exciting. Exciting, Exciting, Intelligent, Intelligent, Frightening, 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 Frightening. Okay, three syllables, Frightening, 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 Important, 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 Difficult, 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 Expensive, 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 Difficult, Important, Frightening, Intelligent, Exciting, Interesting, 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 Beautiful, Now you are going to pronounce at home, you pronounce, yes, okay kids, yes, beautiful, yeah, interesting, Very good, Exciting, 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 Yes, Intelligent, Perfect, Perfect, Yes, Frightening, 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 Important, No, 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 Difficult, No, Difficult, Yes, Very Good, Perfect, Expensive, Yes, Very Good, Okay students, Now, I want you to go to the next page, page, the page, let me see, let me check it out, let me ver, page 48, please, page 48, que van a encontrar ustedes ahí en page 48, tienen un book, you have over there a book, yes, y que van a ver ustedes, tiene ciertas características, bueno, tiene cierta información ahí, tenemos que dice, bueno, permítanme, voy a borrar esto, rápido, tenemos que dice, title, title, ta 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 ta, tiene authors, the title is the name of the book, yes, I'm sorry, a book fell down, sorry, sorry, se cayó un libro, a book fell down, author, that is the person who wrote the book, la persona que escribió el book, so, title, author, characters, 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 are the, the individuals, the animals, the people that appear on the book, yes, that are on the book, characters, characters, for example, uh, si ustedes han visto, if you ever seen, uh, Pokemon, Pokemon cartoon, la caricatura de Pokemon, bueno, eh, Ash is a character, is a character, eh, Pikachu is a character, uh, Bulbasaur is a character, uh, I don't know, eh, Charmander is, is a character, yes, characters, characters, the, the, the individuals that appear, aparecen, that appear on the book, or in the cartoon, in the movie, etc., yes, so, characters, uh, Publisher, Publisher, uh, is the, um, is the place, is the company that prints all the, the books out, es la compañía que imprime, que publica, eh, el libro, eh, Publisher, and we have the plot, the plot, esto, esto no solo lo van a encontrar ustedes en, en la descripción de un libro, también, por ejemplo, se lo pueden encontrar en la descripción de una movie, de una película, que es title, por ejemplo, vamos a utilizar una película conocida, que será, eh, no sé, Star Wars, ok, title, Star Wars, no estamos hablando de un book, estamos hablando de una movie, ¿sale? eh, pero es lo mismo, title, Star Wars, author, George Lucas, is the author, characters, characters, Boba Fett, Han Solo, eh, Darth Vader, etc., uh, Publisher, bueno, en este caso, el Publisher, serían los estudios que, que trabajaron en esa película, no sé, Warner Brothers, eh, Universal, eh, no sé, Marvel, no, no sé, eh, Plot, 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 Plot is the story, the story, the story, the story of the, of the book, en este, bueno, en este caso, the movie, the story, ¿de qué trata? Es como un pequeño resumen, es, ¿qué es Plot? La trama, ¿sale? Plot, y podemos ver, ahí en este caso, eh, yo no quisiera que vayan a leer todo el libro, solamente, lo vamos a, vamos a achicar ciertas cosas, perdón, del libro, del texto, ciertas cosas del texto, para responder las, eh, las interrogantes de abajo, tenemos que, eh, nos vamos a pasar, acá, por ejemplo, vayan hacia abajo, y tenemos nosotros que encerrar, letter T, or circle letter F, circle, circle T, or circle F, ¿qué quiere decir? T significa true, verdadero, F significa false, falso, true, false, true, false, y aquí nos hace una afirmación, vamos a ver si esa, eh, si esa oración, if this sentence, ah, is true or false, yes, ok, dice, there are, there are significa, hay, two girls, two girls, and one boy, ok, ¿cómo vamos a saber eso? Pues vamos a checarlos, donde dice title, donde dice author, characters, publisher, plot, todo checamos, a ver, eh, dice que es, two girls, and one boy, entonces, pipa, one girl, Amy, two girls, and JJ, JJ stands for, significa, John James, entre paréntesis, ahí dice, ya vieron hasta arriba, donde dice, characters, John James, que venía en paréntesis, ¿vale? acá en characters, entonces, pipa, one girl, Amy, two girls, JJ, one boy, entonces, two girls, one boy, yes, true, circle, true, you, circle, true, yes, so, number two, JJ wants, wants es querer, quiere, ¿sale? JJ wants to go swimming, true or false, y se van al texto, en la parte de plot, donde está la trama, plot, y ahí dice una oración, Amy wants to go swimming, yes, so, entonces, false, porque dice que es JJ who wants, el que quiere, JJ wants, no, Amy wants to go swimming, yes, circle, false, so, the rest of the sentences, the rest of the sentences depend on you, yes, kids, now, ok, bueno, y después van a hacer un pequeño escrito, que este es el más fácil de lo que hay, déjenme aquí borrar esto, de rápido, y les explico, para no perder tiempo, dice, number one, what is the title, aquí van a hablar ustedes del book, del que está en la página anterior, que es el mismo del que estamos hablando aquí, que por cierto, aquí tenemos que hacer un escrito basado en las preguntas, las preguntas, las preguntas, con las respuestas vamos a hacer un pequeño textito, muy sencillo, una característica que tiene el inglés, pequeños, es que con lo que te preguntan, responde, y me explico, dice, what is the title of the book, the title, el título de qué, of the book, cuál es el título, cuál es el título del libro, y cómo lo escribes, vean cómo les quiero decir, o aquí es el por qué, de lo que les estoy diciendo, con lo que te preguntan, respondes, is the title of the book, es lo mismo de acá arriba, is, y cuál es el title, el title es, bueno, ya no me alcanza aquí, the, crom, the crompton, rock, adventure, ya vieron que sencillo, y eso lo van escribiendo en la parte de abajo, en el recuadro les aparecen de la página 49, page 49, les aparecen las preguntas, no las responden ahí, sino la respuesta las van escribiendo abajo, donde dice title, por ejemplo, number 2, dice, who is the author, who is the author, author, o who are the authors, y luego te hace así, o who are the authors, who are, porque ya te pregunta, quién es el autor, o quiénes son los autores, who are the authors, y tú vas a escribir, si es uno, escribes, the author is, si son dos, de o más, the authors are, 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 acuérdense que es para plurales, is singular, ¿vale? y lo escriben, ¿ya vieron? de aquí mismo tomamos, este, el o los sujetos, dependiendo de cuál sea, ¿vale? ya vieron que sencillo, y así, siempre en el inglés se los he dicho, eh, con lo que te pregunten respondes, ¿sale? si te hacen pregunta, do you play soccer, yes, I do, me preguntaron con do, yes, I do, no, I don't, ¿vale? por decir algunos ejemplos, are you going, voy a utilizar el going to, are you going to play soccer, te preguntaron con are you, are you going to play soccer, no, I am not, o yes, I am, respondes con el I am, aunque te hayan preguntado con are you, are you, ta, 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 y reciten, porque como es así a ti, respondes con I am, si es yes, yes, I am, no, I am, not, pero es que es diferente, si es diferente porque te lo preguntan a ti directamente, entonces tienes que responder como yo, ¿sale? y estás utilizando la forma del verbo to be, que es la que se utiliza cuando te preguntan, ¿vale? para aclarar eso, ok, entonces, les repito, aquí en estas preguntas responden con lo que te preguntan, ¿sale? acá, ta, acá te preguntan the author, the author is, the authors are, dependiendo si son varios o uno, ¿sale? y así se va con las siguientes, so kids, I want you to pronounce after me, title, author, 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 character, no characters, no characters, 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 publisher, 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 plot, Tidal, Otor, 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 Ot Plot, plot, ¿yes? Con el escrito que ustedes hagan, ojo, se me pasaba a decirles, en la última de la 49, lo que van a hacer es lo siguiente, porque en la 5, les dice, what is the plot, cuál es la trama, what is the plot, no van a poner todo el plot que está ahí en el libro, van a poner solamente tres oraciones, las que ustedes quieran, tres oraciones relevantes, ¿vale? Ahí, cuando una vez que hayan hecho su escrito con las respuestas en la parte de abajo, ahí ustedes, a los que les toca esta semana, me van a enviar el audio, ¿vale? De eso me van a enviar el audio, ¿vale? Sin leer las preguntas, solo de las respuestas del escrito que hicieron en la parte de abajo, en la page, 49, yes kids, ok kids, I think this is it for this time, it was a pleasure for me, as always been, now kids, I have nothing else, I have nothing else to say, so it's take care, Quincy, take care, and see you later.